No, nos tocamos, nada, un toque de carrera. La verdad que no entiendo por parte de Emiliano, creo que es una maniobra en la cual yo la genero obviamente en la curva anterior, es algo mejor que él traccionando, lo empiezo a pasar, me aprieta, se abre y me vuelve a apretar y la verdad que no entendí por la actitud de él porque tiene mucha experiencia y no debe hacer esas cosas. Bueno, los dos exigimos la maniobra al límite y doblamos al límite. Creo que quiso defender lo indefendible y bueno, obviamente lo repetí, creo que era para haberle dejado el auto puesto, pero bueno, no soy así, pensé obviamente que podía golpear fuerte y seguía y no valía la pena, digamos, como dije antes, por ganar una posición que ni siquiera servía como para alargar, decir, alargar entre los tres de adelante.